... ...el Carmen de los Mártires acoge Pasarela Granada Flamenca... ...un encuentro organizado por el excelentísimo Ayuntamiento de la Ciudad... ...no sólo una idea en el que se pretende poner en valor... ...la moda, el arte y el diseño, Flamenco Granadino. ... ... ...por este encuentro lo que nosotros queríamos era promocionar... ...los diseñadores de trajes de Flamenca, de Granada... ...saliendo a ferias que se hacen en otras partes de Andalucía... ...la que ha podido asistir... ...pues he visto que los diseñadores de Granada tenían un gran éxito... ...llenaban, donde iban, los desfiles estaban llenos... ...los están eran de los más exitosos... ...y sin embargo aquí en Granada no los conocíamos, no los conocíamos lo suficiente... ...no se promocionan lo suficiente... ...y entonces bueno, pues pensé que un evento de estas características en Granada... ...seguramente sería un éxito de público como está siendo... ...pero también serviría pues para promocionar a esos diseñadores de... ...que tenemos en Granada de un nivel altísimo... ...muy conocido, muy reconocido en toda España... ...y que sin embargo aquí pues no son tan reconocidos... ...y toda la industria que hay detrás... ...porque detrás de esto hay una industria de talleres... ...de también de más diseñadores, de escuelas, de diseño... ...de pues todo un gremio que se mueve... ...enhorabuena Raquel por iniciativas como esta... ...que sobre todo ponen en valor nuestra moda... ...y tradiciones tan importantes como son las nuestras... ...claro, nosotros desde el Ayuntamiento siempre apoyando el talento de Granada... ...y tradожал la palabra en Nizino perfecto... ...que sabes... ¡Gracias! 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 Habéis podido ver un diseño de cada uno de nosotros, de nuestra colección que hemos desfilado en Simoff y después un diseño que hemos hecho todos en amarillo, en honor a los colores de la asociación de Clamenco y bueno, cada uno lo ha hecho a su estilo, con su manera de ver la moda y aportando la creatividad de cada uno. Sí, cada uno el sello personal de la firma. Ah, Pedro, habéis venido nada más y nada menos que de Sevilla para desfilar aquí. ¿Qué os parece esta iniciativa? Genial, con lo que es la ciudad de Granada, pues le hace falta una pasarela flamenca, así que se promueve a los diseñadores ir a moda flamenca, que aquí se... ¿Cómo han sido tus vestidos? Pues los míos tienen mucho volumen, volantes de capa, volantes canasteros, pero con mucho volumen, y mangas grandes, aplicaciones de amapolas y bueno, eso es más o menos la línea de lo que se ha visto hoy. No sé si habéis visto algún tipo de diferencia entre la moda flamenca y la moda granadina, ¿no? Bueno, a ver, eso depende también de los diseñadores. Aquí, por ejemplo, hay diseñadores muy innovadores, como pueden ser Antonio Gutiérrez, también los hay más clásicos y el mismo caso que nosotros. El caso de Patricia, por ejemplo, este año he hecho una colección inspirada en Japón, muy innovadora. En mi caso soy un poco más clásico, pero bueno, también con ese puntito actual. Patricia, volver a nuestras tradiciones, innovar un poco, darle un... y sobre todo apostar también por la juventud. Sí, e intentar darle siempre un giro de tuerca a lo que es la moda flamenca. O sea, la tradición está, pero para eso somos creativos y queremos darle siempre, aportar algo más a la moda flamenca. Hasta luego. Toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma,努 En el detalle está la diferencia, Maribel de Ita y Arco están ultimando los últimos detalles para salir en unos minutos por esa pasarela del Carmen de los Mártires. Maribel, ¿nervios? Hola, ¿qué tal? Bueno, un poquito ya sabes lo que es los preparativos previos al desfile, pues sí, la verdad que sí, un poquito de nervios porque nos gusta siempre que las niñas salen estupendas y nuestros vestidos, pues sabemos seguro que los van a lucir estupendamente también. Con lo cual, simplemente detallando los últimos detalles y que salga todo y que disfrute la gente, creo importante. Mucho trabajo, un trabajo además también que lleváis muchos años atrás, ¿verdad Maribel? Que se ve ahora mismo recompensado porque estáis siendo diseñadores punteros dentro de la moda, por lo menos flamenca, granadina y andaluza. Bueno, la verdad que gracias a Dios no tenemos que dejar en ese sentido. Lleva mucho tiempo trabajando y nos gusta trabajar con cariño y trabajamos todos dedicados a nuestra clienta. Con lo cual, siempre eso al final sale, lo que le dedicas con cariño y tu dedicación plena noche y día prácticamente, al final, sí, al final sale, el resultado sale. Háblanos de los tejidos, ¿qué podemos encontrar? Estampados, flores, veo mucho satén, ¿no? Sí, este año hemos apostado por el satinado, también de flamenca y aparte también los típicos, típicos de los lunares de flamenca, que tampoco este otro año no hemos puesto tanto lunares y este año sí que hemos puesto muchísimos lunares, porque ha apostado mucho por la flamenca tradicional, o sea que sí que le damos un poquito del toquecillo este de flamenca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Patricia, moda muy de ejército. Explícanos un poquito, ¿qué podemos encontrar en vestidos como este? Pues mira, podéis encontrar marineros, podéis encontrar la Guardia Real como este, podéis encontrar de la legión, de los regulares de Ceuta de Melilla, de camuflaje de batalla, como yo digo, y de la aviación. ¿De dónde ha venido la inspiración? ¿Por qué se te ha ocurrido de repente incluir el Ejército en esa colección? Pues nada, yo quería sacar un tema que no tuviera nada que ver con el flamenco y me decidí por el Ejército, que es todo lo contrario a una mujer con líneas y curvas y eso, son uniformes rígidos y de colores muy sobrios. Iniciativas como estas ponen en valor la moda granadina, el diseño flamenco y sobre todo también colaboran con asociaciones tan importantes como es la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no Patricia? Sí, por supuesto, yo siempre voy a colaborar, sobre todo con asociaciones tan importantes. Mariquillas, artistas como tú no podían faltar a este encuentro. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Disfrutando de la moda flamenca granadina? Preciosa, preciosa. Han salido unos vestidos alucinantes. Desde por la mañana hasta por la tarde-noche. Pero yo por la mañana no he venido y eso que una alumna mía ha presentado una bata de cola. Jóvenes promesas, pero ahora vengo especialmente a Rosa Peula, que es la que he visto a mi hija Tatiana, que va a Simón, de esas cosas. Pero después han salido unos vestidos en los dos modistas y modistas, y son alucinantes. Te hemos visto cómo disfrutabas de esa moda flamenca de Ita y Arco, ¿no? Sí, sí. Me estaba arrancando con las manos y todo. Creo que seguiré luchando, aunque estés jubilada. Tú no paras, ¿eh? De todo no para ni tú ni tú sabes. Mientras que mi cabeza esté firme y mi cuerpo lo aguante, pues ya está, mírame. Olé, olé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video